La actualidad, porque el caso que te traemos hoy es verdaderamente espeluznante. Se trata de un argentino que persigue a su familia hasta España para tratar de cumplir una promesa. ¿Cuál es la promesa que hizo? Que los iba a matar. De eso estamos hablando. Es una persona de apellido Di Stefano, que para que ustedes tengan idea de lo que estoy hablando, tiene 30 denuncias por violencia de género sobre su expareja llamada María Alejandra. Ellos tienen tres hijos en común. Él fue condenado en el año 2011 a un año y siete meses de prisión por las distintas amenazas de muerte. Para que ustedes entiendan y tomen noción de la gravedad del caso, un día él fue a la casa de la ex-suegra donde estaba viviendo María Alejandra, con los tres chicos, después de, obviamente, separarse de una relación absolutamente tortuosa en la que él amenazaba con matarla. Y con la propia sangre de su brazo, se cortó y empezó a escribir por todas las paredes, y perdón que repita la palabra, pero eso es lo que está en la causa judicial, puta. Eso es lo que hizo este hombre. Ella reconstruyó su vida, se fue a vivir a España y él dijo, ¿te vas a España? Te voy a matar en España. Viajó a España, le colocó un teléfono celular en el auto, en la parte de atrás del auto, que ella no lo viera con GPS para poder localizarla, seguirla y cumplir con su amenaza. Por suerte fue detenido en España. Claro, por suerte no pudo concretar con su amenaza. Está acá en el piso el doctor Jorge Cancio, es el abogado de la víctima de María Alejandra Laporte, que está en comunicación con nosotras. Hola María Alejandra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por esta comunicación. No, gracias por atendernos. Hizo una previa información, Gustavo, Gravia, pero ¿cómo fue el momento que te diste cuenta que esta persona estaba en España y que quería cumplir con su promesa de asesinarte? Bueno, me agarró una crisis de ansiedad. La policía me tranquilizó porque fueron ellos los que me informaron que efectivamente era él, porque me dijeron que había encontrado a una persona con el mismo nombre, apellido, alojado en un hotel de Madrid, ellos tienen esa información todo el tiempo disponible. Y ahí me hicieron llamar por teléfono a los colegios donde estaban mis hijos para poner el sobreaviso que los íbamos a ir a buscar en breve con la policía. María Alejandra, ahí se actúa de manera inmediata cuando vos te enterás. Pero quiero saber, porque esto podría no haber sucedido. Tuviste un dios aparte el haber descubierto un celular que era el GPS que te localizaba a vos. Pero ¿esto por qué pasó? ¿Qué cosas no se dieron que se tendrían que haber dado en políticas de género hablando? Tiene denuncias, se va a rehacer su vida, a tener una vida normal con su familia y se va a vivir a España con todo lo que significa el desarraigo, porque una persona la quiere matar. Exactamente, Pamela. El punto es para destacar y para copiar lo bien y rápido que actuó la justicia española. Porque en horas, por un delito que es totalmente menor, que es el delito de acoso, es perseguir, ver a una persona, hacer sus seguimientos, que parece nada a lo que era el objetivo final, que no tengo duda, que era terminar con la vida de Alejandra y yo de sus hijos. Es que en el termómetro se comienza con el acoso, pero después es el femicidio. Exactamente, pero con esas medidas, con respecto al acoso, tomaron todas las medidas de garantía para la víctima y sus hijos. Te voy a preguntar, María Alejandra, cómo fue todo tu calvario, desde el comienzo, cuando eran pareja, cómo empezó estas amenazas, cómo empezó en tu vida esta persona a hacerte decidir, vuelvo a hacer hincapié en esto, que te tengas que ir a vivir a otro país para tener una vida normal. ¿Cómo fue? ¿Me podés contar el cuento? Sí, el problema es que yo me divorcio en 2010 y está este tema en la casa de mi madre, que en realidad el delito fue amenazas agravadas por el empleo de arma de fuego. Él amenazó con un arma de madre delante de mis hijos, rompió la casa y escribió estas paredes con sangre en las paredes. Y bueno, a partir de ahí, las amenazas fueron prácticamente constantes. Cuando yo hacía un perímetro, esperaba que se terminara el perímetro para volver a amenazarme. Porque los perímetros, lamentablemente en la Argentina, tienen un vencimiento, no es que te van venciendo. ¿Se vencen a los seis meses, es así? Como máximo. Como máximo, lo máximo que te puedo dar son seis meses. Claro. Y después solo se terminan, o tenés que hacer todo un trámite para que te lo vuelvan. Hay que renovarlo. Y a veces entre la lentitud judicial de las renovaciones pasan estas cosas. Perdón, doctor, ¿en migraciones cómo hizo para salir? Claro. ¿No le preguntaron nada? No, salió directamente. O sea, tiene una condena, tiene denuncias y no le preguntaron nada. Sale del país español. Estaba la orden de migraciones, pero justamente pasó esto de los seis meses, donde aprovechó el hueco entre que el juzgado dio la nueva orden para poder irse. Ah, no es automático. Así que no salta la alerta. Cuando se cae, no salta la alerta y queda abierto. Alejandra, ¿cómo decidís vos, digo, porque vos te divorciás en 2010, comenzás a recibir ese tipo de amenazas? Un arma de fuego con tus hijos adelante amenazando a tu madre. ¿Cómo sigue después el proceso hasta que vos decidís irte del país para intentar rehacer tu vida? Nada, siempre quise alejarme de alguna manera. No es fácil movilizar a una familia de siete personas a otro país y menos tan lejos. Y pasa que llegó un momento que no se podía vivir. O sea, las amenazas eran constantes y de repente se le puso en la cabeza amenazar la vida de mis hijos fruto de mi segundo matrimonio. Inclusive mi hija, su hija mayor, lo llama por teléfono, le escribe mensajes para poder conseguir un permiso de viaje para irse con su abuela. Y la respuesta es amenazas, que era una traidora y que venganza, que ella manipulaba a sus hermanos en contra de él y que no lo querían ver, iba a matar a los hermanos más chicos. Pero, señora Alejandra, usted nos está contando la historia. Se separa en el 2010, pero la situación tan crítica, ¿qué objetivo tenía? ¿Era una cuestión de celos? ¿El hecho que usted había formado alguna otra pareja o no? ¿Cuál es el desencadenante de todo esto? Perdón, no entiendo. ¿De estas amenazas? No sé. No, no. Esta situación... Él nunca dejó de amenazarte. Claro, esta conducta tan violenta, tan obsesiva, ¿a qué la atribuye usted? ¿O siempre fue una persona violenta? No, siempre fue una persona violenta. Prácticamente todo el matrimonio y cuando él dejó de trabajar, que empezó a estar todo el tiempo en la casa, porque lo despidieron de su trabajo, la situación en mi casa se agarró. Claro, ahí me pegó. Alejandra, vos te trasladás a España. Decís, bueno... Sí, que no es fácil. No, no es fácil, pero decís, un lugar seguro, ya está. Puedo vivir tranquila y puedo desarrollar a mi familia en otro ámbito, totalmente alejada de él. ¿Cómo te enterás que él viaja y cómo te enterás de que está ese celular en el auto? ¿Cómo lo descubriste, si es que lo descubriste vos? Sí, lo descubrí yo. Volví a del colegio, dejé de mis hijos más pequeños, que son los que no se movilizan solos, el resto andan solos por la calle. Abrimos el garage, que ahí se ve, y mi esposo ve abajo, es como en un subsuelo. Ve algo tirado, dice, eso debe ser un teléfono. Yo, fíjate si no, lo piso con el auto. Me bajo, lo levanto, pensando que era de los chicos o de mi marido. Estaba todo encintado, lo veo todo oscuro, pienso que es una calculadora de los chicos, que se le ha caído, pero se me pegan los dedos. Y tenía cinta doble faz y se ve que estaba pegado debajo del auto. Y al quitar el auto, por alguna vibración, se ha caído. Inmediatamente llamé a la policía, porque acá, cuando encontramos algo, lo primero que te dicen es que tenés que llamar a la policía. En cinco minutos estuvieron, inspeccionaron el aparato, y lo abrieron y estaba, era un teléfono encendido, con la batería en 50, emitiendo señal de GPS de geolocalización. Y vos te das cuenta, perdón, que el tiempo que quedaba era la mitad de la batería de ese celular. Y vos, inmediatamente, ¿sabías de qué se trataba o no? Sí, me lo imaginé. Todos me decían que no podía ser, que no podía ser. Y, bueno, ahí me dijeron que se llevaban el teléfono y que vaya a la comisaría a hacer la denuncia. Y después de un rato de tomarme la denuncia y de que yo les explicara mi situación judicial en Argentina, viene la policía y me dice, bueno, no te asustes, pero encontramos una persona con este nombre y apellido y de nacionalidad argentina alojada en España en un hotel hace un par de días. Ellos tienen información de todas las personas que se alojan. ¿Te imaginas? La inmediatez con la que se manejaron. Afortunadamente. Muy bien. Claro que sí, pero para imitar. ¿Y él ahora está detenido? ¿Lo encontraron? ¿Cómo siguió? Lo encontraron, creo que ese mismo día, lo encontraron en Barajas. Él cuando se da cuenta que el teléfono estaba en la policía... Claro, se escapa. Claro, tenía la jerocalización. Claro, compra un pasaje nuevo, no usa el de regreso que él tenía según sus dichos para el 30 y intenta salir de España. ¿Vos no sabías que él estaba en España hasta el incidente del teléfono? ¿No sabías que había llegado hasta ahí para cumplir su promesa de venganza? No, no, no sabía, no tenía ni idea. Hacíamos vida completamente normal que podría haber pasado cualquier cosa. O sea, porque uno acá está inclusive más distendido que Argentina por la inseguridad. Los chicos se están solo por la calle, vos vas a un parque, es habitual estar en la calle y afuera. Claro, entonces, para una persona así, o sea, a veces ha sido muy fácil, se ve cuando yo me alejara, o no sé por qué estaba... No entiendo bien qué... ¿Usted en algún momento creyó que esto podía pasar o lo descartó de plano esta locura de este hombre ya en España? Yo pensé que me iban a avisar si él salía del país. Entonces estaba tranquila por eso. Claro. Lo que sí yo tenía en claro es que él tenía la dirección de donde yo vivía. Porque yo tuve que aportar la dirección de mi casa de acá en el jugador de familia para que me permitieran mudarme con mis hijos porque en ese momento eran menores de edad. Alejandra, ¿y tus hijos en qué situación están? ¿Qué sienten? ¿Qué les pasa con todo esto? No quiero hablar mucho de eso, pero puedo decir que no están bien, que no... nada, asustados, y bueno, con toda una cuestión emocional complicada, porque estaban ya hace un año y medio viviendo una vida completamente distinta a la Argentina. Digo, nos invita a reflexionar los errores que tiene. Si bien se ha avanzado, me parece que entre que se cae una perimetral y hasta que se la vuelva a pedir, queda ese vacío donde claramente esta persona pudo salir del país y podría haber cometido el femicidio. Te quiero agradecer, Alejandra. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Doctor, ¿quiere dar un cierre? ¿Hay algo que quiera decir? Fundamentalmente, lo importante es que el lunes próximo empieza acá en Buenos Aires el juicio en el Correccional 6 de San Martín, donde a él tendría que estar siendo juzgado por tres hechos importantes. Once amenazas que el fiscal pudo comprobar y que por eso se elevó a juicio, más la insolvencia fraudulenta que viene desde el 2011, es decir, se sacó bienes de su patrimonio de la empresa para no pagar el alimento a sus hijos y por no cumplir con las sentencias de familia por incumplimiento de los deberes familiares. Esos tres hechos iban a empezar a ser juzgados este próximo lunes. Así que se lo está esperando acá en Buenos Aires para que eso meta proceso. Tendrá que venir por prueba de voluntad porque todavía no está deportado. Él en España está escarcelado y puede seguir. ¿No puede saltar hasta que él se tome un avión y venga? No todavía. ¿No es peligroso? No todavía. ¿Le vuelvo a solo? La palabra peligroso es justamente la que usó la justicia española, que me encantó, que es peligro extremo. Hicieron una evaluación inmediata del hecho y pusieron peligro extremo y por eso tomaron todas las medidas de seguridad por el tema del acoso y de ahí se está investigando posiblemente algo mucho más grave.